Te quiero a ti Por miles de razones yo te quiero a ti Porque cuando me besas me haces tan feliz No sé de mi vida Te quiero a ti, a ti, a ti Te quiero a ti Con estas ansias muertas yo te quiero a ti Porque mi corazón contigo y la de a mi No sé de mi vida Te quiero a ti Con estas ansias muertas yo te quiero a ti Y dos Hoy me cuesta que como pudo vivir Pasas ríos sin verte Mi destino es amar y un otro te quita El amor que te dete Hola, si te gustas, es un gusto conocerte Y dos No sé de mi vida El amor no tiene Y la verdad Ya moría de ganas de quererte Te quiero a ti Por miles de razones yo te quiero a ti Porque cuando me besas me haces tan feliz Yo no sé de mi vida No sé de mi vida Te quiero a ti, a ti, a ti ¡Vamos! Te quiero a ti Con estas ansias muertas yo te quiero a ti Porque mi corazón contigo y la de a mi Yo no sé de mi vida Te quiero a ti Y te quiero a ti Te quiero a ti ¿Por qué te quiero a ti? ¡Quieres que se más! ¡Quieres que se más!